cómo está crees cómo están espero que muy bien les traigo un vídeo importantísimo porque tenemos el playstation plus la prueba de 14 días método actualizado bueno es el mismo el día saben de usar el avatar y la tarjeta revolut como método como vía obligatoria para que funcione les traigo para este mes de abril para que sigan disfrutando del online y que sigan disfrutando los juegos de ese mes así que vamos a ir con el vídeo porque la verdad es sencillísimo solamente necesitan gastar 0,25 céntimos y antes de continuar me gustaría pedirles su apoyo dejando su like hay el vídeo dejando sus comentarios y suscribiéndose al canal para más nuevos métodos de playstation plus o de playstation recuerden que esto me motiva a seguir trayendo más vídeos de este tipo así que si nada más empezamos con el vídeo bueno mi gente estamos aquí acabamos de crear la cuenta una cuenta española vamos a ver si sigue funcionando el método revolut que según suscriptores me han confirmado de que recientemente si funciona la prueba recuerden que revolut se puede pedir gratis en la app store es de móviles android o ios vamos a añadir la tarjeta ahora mismo vamos a tener tarjeta aquí en la tarjeta cogen los datos y la pone con mi gente pues ponen ahí los datos fíjense que está bien todo correcto y aquí la dirección pues si lo hacen en españa ponen la misma pueden poner misma calle mismo código postal y la misma provincia si lo hacen en su país latinoamérica pues obviamente tienen que poner la que corresponda pero si lo hacen en españa usen la misma si lo quieren pero vemos que ya se me ha acordado ahora sí para los pequeños de guerra de playstation plus vamos a añadir el avatar primero lo buscamos en complementos vamos a la sección de avatares ponemos el filtro del precio menos de un euro y ordenamos a del bajo al alto en la dirección derecha cogemos este mismo lo agregamos al carrito decimos que seguimos comprando y ahora vamos a ir a la sección de petición plus recoger la prueba de 14 días aquí mismo cuando suscribirnos vamos a pasar a finalizar la compra recuerden que tiene que tener obligatoriamente el avatar sino no funciona y la tarjeta revolución es obligatoria también sino el método tampoco no funciona así que no me sean 20 catos cabezas boicas cabezas solitos porque este es el método que funciona el único vale el único así vamos a pasar a finalizar la compra y vamos a tener por fin esa prueba de petición plus cogemos la tarjeta de revoluto pedimos y pagamos y como ven mi gente sigue funcionando el método ya van como tres veces que lo hago y sigue funcionando así que para abrir ya tenemos playstation plus y ahora con una nueva vaina de petición plus esencial petición plus extra y premium pues vamos a poder disfrutar eso si no han especificado si cogemos la prueba de 14 días tenemos acceso a esencial al extra o premio pero bueno ya lo veremos imagínense que conseguimos el extra y podemos jugar a diferentes juegos como si fuera alguien país de xbox y a la hostia pero bueno yéndonos al vídeo o al vídeo ya saben que ya funciona la prueba y entonces eliminen la tarjeta no sean tontos que les cobran cuando pasan los 14 días no eliminan la tarjeta bórnala ya está simplemente listo ya tengo borrada ahora sí el que quiera puede eliminar o desactivar la renovación automática de esta sección en playstation plus entre allí y puedes desactivar la renovación automática bueno ya para terminar se tendrán que ir a la sección de ajustes donde ya muchos saben que tiene que activar la playstation 4 como principal si no está activada como es en mi caso ya tengo activada pues no hace falta que lo haga pero si dice activar pues activar para que el online se comparta a las demás cuentas y si quieren los juegos gratis del mes tendrían que ir a la playstation store descargar los juegos y compartirlos a otras cuentas solamente durante ese mes por 30 días ok como ven esta es la cuenta que he creado en el plus aquí y la mía también tiene plus porque con la que lo compré el mes de agosto de 2021 para que vean que funciona sin trucos así que bueno mi gente mis darkrens un atazo en la cara de leopoldo espero que les haya servido ya saben apóyenme por favor dejen su like de sus comentarios suscríbanse los nuevos que me motivan a subir más vídeos y seguir trayéndoles estos métodos de petición plus y los que vayan saliendo próximamente y que tengan que ver con playstation así que apoyen el vídeo ya saben hay dejando su pedazo de like nos vemos en el siguiente vídeo chau